Hola a todos con Mapa, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos aquí En Free The Facility, en un servidor público con Daniel Hola Hola Daniel Te va a atacar a ser bestia No, pero A mí tampoco No sé, por hacer algo diferente La cuestión es, como de diferente será ¿Se irá la bestia? ¿Será como siempre? No lo sabemos De momento sabemos que la bestia es lila, nivel 3 Por lo tanto puede ser altamente preocupante Cuestión, quería hablar de una cosita así En plan rápidamente, ¿vale? Porque ya obviamente todos lo sabéis Porque yo como siempre llego tarde Porque como grabo las cosas Pues tipo, un par de días con antelación Cuando ya se suben, pues ya ha pasado días Entonces ya todo el mundo lo sabe, pero no importa Simplemente decir que ya estoy viendo Como se van abriendo las cajitas del evento del Metaverse Que conseguí bastantes Creo que conseguí todas menos las de la semana 2 O menos las de la semana 3 Algo así Y la verdad es que las cajitas de la primera semana Las coronitas, los sombreros O como queráis llamarlo De cada uno Están súper chulos Me han gustado mucho Sobre todo los de Face Así que ya veremos Que van saliendo del resto de cajitas Tengo mucha ilusión por verlo Y espero que sean cosas súper chulas Aunque creo que también salió la de la segunda semana Que era como unas espadas Algo para la espalda Y creo que esa es la que no conseguí nunca Y jamás Porque como que se me parasó súper rápido Esa semana no me di cuenta Y no conseguí la caja Pero no importa No importa porque estaré atenta A las siguientes cajitas Y ojalá y den cositas guays Como las que ya han dado La verdad es que al final Sí que ha molado el evento Es decir Era complicado en el sentido De que todo el mundo quería el hand Y es normal ¿No? Al fin y al cabo Pero si es cierto Que hacerlo como lo han hecho Que era conseguir cajas Y con esas cajas Luego se abren Y obtienes objetos y demás Pues ni tan mal Al final ¿No? Ha estado guay Aunque un poco confuso Digamos En un primer momento Por lo menos Vale Creo que tenemos un par de compañeros Que no se enteran mucho de la cosa ¿Verdad? No y la bestia tampoco se enteran De la copla Ya ya Me he dado cuenta Pero Daniel Yo lo sigo Yo tampoco creo Y ella no está hackeando Yo creo que no he sido Creo Tampoco te lo puedo asegurar Porque soy como soy Al fin y al cabo ¿No? Y todo mal Pero estoy en uno Estoy justo al lado De donde estábamos Hola Hola ¿Qué te pasa? Hola Aquí Recién cumpleaños Pues sí Fue ese poquito El cumpleaños de Daniel Y ha recibido sus regalos Ya es un año mayor Y está contento ¿Verdad? Sí ¿Te ha gustado el regalo Daniel? Sí ¿Qué te han regalado Daniel? Me han regalado Un móvil Un ratón Un ratón para ordenador Un mouse Un mouse Un mouse Me han regalado Una camisa Me han regalado Un Funko Pop Me han regalado Unas gafas de vista Que aún no las tengo Pero Tengo que ir por ellas Y Me han regalado Un vaso Que pone No me hago mayor Estoy evolucionando Para que no sepáis Te regalaron Una torre de golosinas Una torre de golosinas Te regalaron las fundas Y los protectores de pantalla Para el teléfono Sí Y que hay cosas Que se me olvidan Una tarta Una tarta ricolina Sí Sí También me regalaron Un Un Una Fantástica Un fantástico almuerzo En un restaurante Un fantástico almuerzo En un restaurante Estamos todos Vamos a salir Un fantástico almuerzo En un restaurante ¿Cómo? Sí Fuimos a comer ¿Y eso es un almuerzo? Sí Un almuerzo Es un fantástico Todo es fantástico Mientras esté Contigo Y todavía queda Algún que otro regalito Por llegar Que va Que va Sí, sí Que yo lo sé Que va Así que eso ya Quizás lo contaremos Más adelante O si no Ir a Twitch Tanto al mío Como al de Adania Que por ahí Podréis ver Los regalitos Así que bueno El señor está contento ¿Verdad? Sí Sobre todo con el Funko Bueno El Funko Es que ha sido El mejor regalo De la historia La verdad ¿Para qué mentir? Que soy la mejor Regalando regalos Ojalá alguien como yo Que me regale regalos Para mí ¿Sabes? He de decir Que estaba a punto De En vez de regalárselo De quedármelo De robárselo Van a ganar ellos ¿Quién van a ganar? Ellos Porque son tres Ah Bueno Pero no pasa nada Daniel También somos expertos En ese mapa No Hay problema Bueno Espérate ¿Tú cuánto tienes? 25 Tengo 28 Voy a ir a por ellos Hombre A ver No se enteran mucho De la Copla Parece ¿No? Así que Vamos a ver Si conseguimos Atraparlos a todos El que me va a dar Mayor es que ahora De los de cabeza Como siempre Va a ser Daniel Pero Lo atraparé Va a ser como un Pokémon Hazte con todos Me voy a hacer Con todos Los supervivientes Ahora es cuando no me toca ¿Te imaginas? Esto se lo flipo mucho Pero me ha tocado Me ha tocado Venga Venga Estoy preparada Mapa clarito Vamos a ir a por todas Voy a empezar A revisar Alguna sala Iba a decirle El nombre de la sala Y todo Pero claro Aquí hay alguien Que me está escuchando Y no me conviene A ver Vuelta 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 Corre 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 No Le he dado Le he dado O sea He querido hacer tipo Una vuelta Ya estando en el suelo He querido hacer tipo Una vuelta rápida Para ver si había alguien A mi alrededor Y de repente Me encuentro con una señorita Muy gracioso todo Vale Y voy a ir a por la otra Corre 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 Antes de que se levante Y se te escape cristal Tú pares Tú pares Señora A ver ¿Usted qué hace? Vamos a ir No Le he dado Le he dado Le he dado Gente Le he dado Todo está bien No pasa nada No os preocupéis La cosa pinta Estupendamente para mí No estoy viendo a nadie A los alrededores Voy a revisar esto Porque no me fío yo De que la gente Este un poco asustada Y se han te escondiendo Por las esquinas ¿Vale? Se me ha pasado Hola señorita Parece una Power Ranger ¿Eh? ¿Vale? Le estoy dando a todo el mundo Te lo prometo Es buenísimo ¿Vale? Y ahora tengo que volver Obviamente Para pillar Al otro señor Que ya no sé ni dónde está Aquí Venga conmigo Venga conmigo Venga conmigo Baby Eh ¿A dónde me lo llevo? Pues no sé Pero creo que debería de ir Un poquito más a prisas ¿No? No No Todo esto es mentira Todo es mentira Va a aparecer No iba a aparecer Por ahí ¿Por dónde se ha ido? ¡Me la he liado! ¿Cómo me la he liado? Qué fuerte me parece Sin coordenadores Cinco coordenadores todavía Y hay dos que están ya Un poco más muertillas Que vivas Las cosas como son Y acabo de ver a otra Pero ¿Por qué me espera? ¿Y por qué no se mete por la puerta? ¿Y por qué se mete por un pasillo Sin salida? Pobrecita No se sabe el mapa A ver Es que hay niveles 3 ¿Sabes? Entonces pues Acaba siendo bastante normal Que pase esto ¿Vale? Eh... Muchachuela No sé Si te das cuenta Que te estoy viendo Hacer Lo que quiera que sea Que estés intentando hacer Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Niudo! Vale, vale, vale ¿Vale, vale o no vale? Vale, vale Te la va a encontrar Perfecto Me parece estupendo En realidad Quería ir un poco por ti ¿No? Porque eres el que más salva Porque a ellos Los encuentro más fácilmente Pero tampoco quiero Ser injusta Digamos Así que Me he ido A por la primera Que he encontrado Vale Muy bien Chicuela Lo siento Pero tú ya estás Más en el otro barrio Que en este Así que Que termine tu vida Buah Es que este chico Va fatal, eh El muchacho Este realmente Va bastante mal Eh... Vale Es que va como Tieso, ¿sabes? El lag La conexión Hay algo que le está Yendo un poco raro Vale Hasta aquí todo bien Aquí tenía un ordenador Que quise abrir la puerta Para intentarlo Pero no le salió bien La jugada Bueno Al menos Hasta aquí era un ordenador Sí, bueno Vale Estoy viendo a la chicuela Por supuesto Venga ya No lo vas a conseguir O sea Toma Por lista A mí A mí me está intentando Ser estos truquillos De principiantes ¿Sabes? Venga A morirse Eh... En el centro Lo tenéis complicado Digamos ¿Vale? Así En términos Fáciles Vale Me queda El chaval Y me queda Daniel Me queda El chaval Ostras Daniel No No, 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 no Le he dado tarde Le he dado tarde Vale No Aquí ya se me escapa No pasa nada Absolutamente nada Uy Pero bueno Mira y ahora no tengo Lo de correr O sea Te lo acabo de encontrar No sé ni cómo ¿Por dónde habrá ido? No se sabe Pero mira Aquí hay un ordenador Exacto Y en el centro Hay dos Están tres juntitos 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 Vale Corre No, 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 no Se me ha bugueado Lo de correr Se me ha bugueado Lo de correr Y no me ha funcionado Lo habré dado justo Cuando he saltado O algo por el estilo Yo que sé Te he visto compañero Tengo una vista Que lo flipis ¿Para qué lado se va? Para aquí Corre, corre, corre Ábrete, ábrete, ábrete Vale, vale Y ahora lo he visto por aquí Y ahora hago así Y lo tengo Ay, por favor O sea Aún así como le va de mal Lo, 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 lo hace bien ¿Eh? Realmente Me ha sorprendido No te voy a mentir Vale, no está aquí Y el problema es Vale Lo ha salvado Danie es el que me da Mayores quebraderos De cabeza En este momento Vale, seguramente Se habrá metido En este huequecito ¿Estás aquí? No, no Cuatro ordenadores todavía No puedo correr Qué mal Jope, Danie Vale Estás ahí Pero no puedo correr Eh, vale No Y uso mal Lo de correr Y lo uso mal Tío Es que encima soy mala Aquí hay ordenador Por cierto Ay No te creo que me lo he encontrado No te creo que me lo he encontrado Va, va, va Llega, Cristal Llega, llega De frente, chaval ¿Cómo no me ha visto? Pues no sé ¿Cómo no me ha visto? Ha sido bastante raro esto, eh Vale, pues aquí mismo Los capsulares, supongo Creo que este es más complicado Que lo salve Que el otro Aunque lo puede salvar igual, ¿no? Pero Yo que sé Esto Aquí Cerradita Y por aquí Realmente Es que no sé ¿Dónde está Danie? Que se me escabulle O sea Que alguien me explique Cómo desaparece De la nada El cachis en la mar ¿Por qué hago esto? No lo sé Pero ¿Por qué viene hacia mí? No lo entiendo Pero el compañero Parece que tiene Algún problema Y le gusta venir Hacia mí Ostras, Daniel ¿Estás aquí? Y yo que me lo traía aquí Porque pensaba que iba a estar Más lejos de ti De esa manera Y casualmente Está más cerca Vaya por Dios Vale Ya no me quedaba otra Porque si lo llevaba Para otro lado Se me iba a escapar Puede estar en cualquier lado Realmente Y liármela Aquí hay Ostras, aquí hay ordenador ¿Eh? No ha llegado No ha llegado Eso quiere decir Que está por aquí Yo intentándolo Qué difícil A ver Cuatro ordenadores Seis minutos Cincuenta y un segundos Un superviviente Con toda la vida Porque no lo he pillado Ni una vez Contra la bestia Vale No está en el centro Necesito Vale Esto Y esto quizás No sé si lo estoy haciendo A ver Necesito revisar Los sitios Donde se que hay ordenador Ostras, uno menos Todavía se lo hace el Daniel Aunque La verdad Sería bastante complicado Habiendo dos en el centro Y otro al lado Vamos a revisar Vale, creo que Creo que Creo que Creo que Raro Esto ha sido raro Para mí Que había cerrado Todas las puertas Del centro Y de repente Había una abierta Bueno, yo no sé Para qué lo digo Será que va a cerrar Las puertas Es que soy tonta También A ver ¿Y esta qué? Ah, la ha hackeado Este Entiendo Entiendo perfectamente Lo que está pasando Ah, vale Venga, tío Es que cada vez Que salto No puede ser Es que no puede ser Le doy a correr Y no me sirve Lo de correr ¿Qué clase de estafa Es esta? ¿Dónde estás, Daniel? Sé que te has venido Por este lado Porque te he visto O sea Eso seguro Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no, no Me está haciendo La vida imposible ¿No vas a hackear Tus ordenadores En el centro? Me niego A las panas de Krippling No, eso no estaba Es que tiene que ir al centro Sí o sí Contra Ay, qué mala soy, tío En fin Sé que no está aquí Pero Es que no sé Te acabo de ver Marchándote ¿Vale? Y lo único Que se me ocurre Es subir Yo no sé ¿Te estás escondiendo de mí O no te estás escondiendo de mí? Estoy intentando Esconder de ti Qué feo, ¿no? No está Gente, ¿dónde está Dani? Tiene que estar por aquí cerca Atención, tío Pues sí ¿Dónde estoy? Que no sé ni dónde estoy Es que claro Tienes que terminar Sí o sí Los del centro Entonces ¿Qué hago? Por aquí tienes que andar ¿Dónde más he visto ordenadores? Aquel estaba hackeado En... Aquí había orden... No, ¿no? ¿O sí? ¿Aquí había ordenador? No ¿Por qué pensaba yo que sí? Vale Sé que he visto en el centro El de al lado estaba hackeado He visto... Vale Vale, vale, vale Espérate Deja que haga un movimiento primero Que no me fío nada Y que no me fío nada Tres ordenadores Ahí hay dos ¿En la gemela sabrá alguno? No lo sé, la verdad No tengo mucha idea Aquí... Aquí sé que había un ordenador ¡Aaah! ¡Venga ya! ¿Pero por qué no te doy, tío? ¿Por qué no te doy? Esto... Esto es injusto, ¿no? Lo siguiente ¿Dónde estás? Debería subirme el volumen al máximo Y... Y encontrarte, ¿sabes? Ostras, que vamos a llegar a los 20 no sé cuántos Minutos Y te vas por el otro lado seguro Para nada Es que no te va a dar tiempo de hackearlo Ya no te da tiempo de hackearlo Madre mía, ¿tú? El lío que me estás siendo Impresionante Te lo prometo Daniel, no sé Por lo menos cuéntanos algo Ya que no estás aquí para nada Yo estoy intentando hackear lo que pueda No, no Si me parece estupendo Pero es que no vas a conseguir terminarlo Te quedan dos minutos Y no te da tiempo físico de hacerlo Estás ahí Sé que estás ahí dentro Sé que estás ahí dentro Pero es que no puedo hacer nada Cierro esta puerta Es que sé que no Venga ya, tío La tensión Venga ya, tío Que suerte, colega La tensión Suerte, dice Suerte, no La cuestión era Esperando un momento Que pensaras que la estaba abriendo de verdad Cosa que no estaba abriendo la puerta Y esperar Esperar Simplemente correr Y esperar que te hubieses movido Suerte Ay, por Dios Suerte hubiese sido Que hubiese conseguido salir Madre mía del amor hermoso O sea Impresionante Yo no sé cómo ha conseguido Escabullirse tantas veces O sea, llevo media hora Moviendo el brazo Sin que me saliese la palabra No sé cómo ha conseguido Escabullirse tantas veces Sin que le diese Ha sido impresionante La verdad que lo ha jugado súper bien Pero ha llegado a un punto En el que era Matemáticamente imposible Que lo consiguiese por tiempo A ver, imposible hackearlo todo Sí, pero que me pillaras Era más fácil todavía ¿Cómo? Imposible que lo hackeara todo Sí Pero que me pillaras Era más difícil Que tú me pillaras a mí A que tú me dieras normal y corriendo Primeramente me has dado He estado dentro de la habitación Ya, pero bueno No me has dado la rejilla Solo de siempre Yo estaba de pie Y he caído en el suelo Pero eso es lo de siempre Ya, pero Matemáticamente imposible Por tiempo Claro, claro Por eso lo estaba diciendo Por tiempo Y porque habían quedado Dos ordenadores en el centro Es que eso ya tú solo No me lo haces Había cuatro ordenadores No tres, eh Aviso Yo te hago uno del centro Que le faltaba nada Ese y el del cine Ya, pero por eso te digo Que tenías que terminar El del cine El del cine El del cine lo tenía Más para allá de la mitad Ya, pero es que era lo del centro Básicamente Pero en el centro Me faltaba nada O sea Pero bueno Nada Que no importa Que la cuestión es que El cristal Ha podido Aunque ha sido difícil Así que nada Sabéis que tenéis el canal De Daniel en la descripción Y el resto de cositas importantes Y si te ha gustado el vídeo Líquédame y déjame un comentario Adiós